Música Decenas de pistolas, ametralladoras, aviones y helicópteros de juguete fueron entregados por los no adultos arequipeños a las autoridades. A cambio de ello, todos recibieron una genial recompensa, miles de arbolitos para plantar. En total, fueron 200.000 arbolitos que se entregaron y plantaron en la plaza del distrito de Yanaguara, en Arequipa. Todo como parte de la campaña de preservación del medio ambiente con una cultura de paz y valores. Y es que la violencia, aunque sea de juego, siempre termina haciendo daño. Ojalá muchas regiones copien esta buena idea. Durante años, los alimentos que se venden al por mayor, o sea en grandes cantidades, para distribuirse a los mercados de Lima, se vendían en el mercado de La Parada. Pero este lugar se volvió poco saludable y muy inseguro. Por eso la Municipalidad de Lima decidió trasladar a los comerciantes al nuevo mercado mayorista, más grande, limpio y seguro, ubicado en el distrito de Santanita. Sin embargo, muchos comerciantes no aceptaron el traslado. La alcaldesa Susana Villarán mandó a cerrar las vías cercanas del mercado, para que no ingresen los camiones con alimentos que llegan desde diferentes partes del Perú a La Parada. Esto provocó que miles de delincuentes salieran de los alrededores y se enfrentaran violentamente a los policías que custodiaban el bloqueo. En medio del caos, los delincuentes golpearon salvajemente a un policía y aprovecharon el saquear y robar las tiendas del Centro Comercial Gamarra. Ese día, fallecieron dos personas por los enfrentamientos. Dos días después, la policía pudo controlar a los vándalos y detuvo a más de 100 personas. Con mejor planificación, logró desviar a los camiones con alimentos hacia el nuevo mercado en Santanita. Lamentablemente, ese día fallecieron dos personas más. Según la policía, algunos comerciantes contrataron a maleantes de La Victoria, el Agustino y el Callao, para impedir el bloqueo. Lo cierto es que sí se necesita tener un mejor mercado. Desde esa semana, los comerciantes de La Parada se mudaron a Santanita, aunque hay muchos cargadores de La Parada que no pueden trabajar ahí. Y muchos comerciantes se quejan de que los puestos son muy pequeños. Además, los ambulantes que trabajan vendiendo fuera de La Parada, no saben qué hacer ni a dónde ir, pues el nuevo mercado solo es para venta mayorista. Todos estos problemas tienen que ser atendidos cuanto antes por la municipalidad, pues aunque se consigue el orden, no se puede dejar a la gente sin trabajo. Los no adultos cusqueños se reunieron hace unos días con sus autoridades, en el foro Código del Niño, Niña y Adolescente, para dar opiniones y propuestas sobre el nuevo Código del Niño y Adolescentes. Este código es un documento que contiene todas las leyes y normas que defienden los derechos de los no adultos peruanos, y describen también sus deberes. Y un grupo de congresistas que conforman la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso ha presentado un proyecto para cambiar el código actual, pero muchos no adultos cusqueños están preocupados por esos cambios. Por ejemplo, el nuevo código no incluye el término niñas, lo cual es discriminatorio. Otro punto es que no se reconoce el derecho a la participación libre de los no adultos. Tampoco se prohíbe la violencia sexual ni el castigo físico y humillante. Y por último, no se reconoce el derecho a la información libre sobre salud sexual de los adolescentes. El evento fue organizado por la Alianza Regional de Líderes Cusqueños. Una vez más, nuestro amigo Mauricio Fiol saca cara por el Perú. Ahora ganó cinco medallas de oro en el segundo torneo internacional Arena Meeting de Lion en Francia. En su última competencia de 200 metros libres en estilo mariposa, Mauricio resultó vencedor con un tiempo de 1 minuto 48 segundos. Sin duda, Mauricio es un trome. ¡Felicitaciones! Con una gran actuación, las atletas no adultas de Huancayo, Evelyn Escobar Kichka y Zunilda Lozano Lazo, ganaron medallas de oro y plata respectivamente, en el Campeonato Sudamericano de Menores de Atletismo Jugado en Argentina. Ellas compitieron en la prueba de los 3.000 metros planos. Evelyn y Zunilda practican el atletismo desde hace cuatro años. Y ahora han demostrado que con buena preparación y apoyo a las categorías de menores, podemos conseguir todo.